Música Que onda compas Aquí nuevamente con los tutoriales Y en esta ocasión algo de lo más nuevo de Fuerza Rígida junto con Manuel Turizo La canción Una Cerveza Y en esta ocasión les traigo el requinto Pero igual si quieren aprender los acordes y algunos adornos de esta canción Aquí abajo te dejo un link donde está el video de acordes y adornos por mi canal También no se olviden dejar su like en este video, comentar y compartir si fue de su agrado También no se olviden suscribirse a mi canal y seguir mi cuenta de Instagram y TikTok Para comentarles a todas las personas que me han preguntado sobre las clases en línea Ya abrimos nuevos lugares Por si están interesados en clases en línea Me pueden mandar un mensaje en mi cuenta de Instagram Para darles toda la información de las clases en línea Y bueno, sin más, vamos con este tutorial Entonces, iniciamos con esta parte, chequenlo Aquí lo que hacemos es muy sencillo Nos colocamos en esta posición, chequenlo La nota que vamos a tocar será aquí Que viene siendo un Si ¿Ok? Pero lo haremos de esta manera ¿Ok? Muteando las cuerdas número 6, quinta Y también las cuerdas más agudas ¿Ok? Chequenlo Como hacemos esto Solamente Queda sonando ¿Ok? Lo único que hacemos es colocar estos dos dedos Lo más pegado posible a las cuerdas Sin presionar ¿Ok? Para mutear Después, rápidamente lo que hacemos es colocarnos en esta posición ¿Ok? Colocar una vez Después, con el dedo número 3 Lo que hacemos es subir Esta posición ¿Ok? Chequenlo Después, nuevamente Aquí Subimos Y nuevamente ¿Ok? Chequenlo ¿Ok? Después, ahora aquí ¿Ok? ¿Ok? Ahora lo que hacemos es Dos aquí ¿Ok? Nueves aquí Y después lo que hacemos es Colocarnos aquí una vez Y hacer un martillo Y Jalamos ¿Ok? Ok Chequenlo Después, rápidamente Nos colocamos aquí Dos veces Uno Dos La segunda Y alisamos a esta posición ¿Ok? Entonces tenemos esta parte ¿Ok? Después Rápidamente Atrás Atrás ¿Ok? Chequenlo ¿Ok? Después lo que hacemos es Colocamos esta posición Una vez Avanzamos esta posición Una vez Y Hacemos Atrás Y adelante ¿Ok? Con el nuevo golpe ¿Ok? Chequenlo completo ¿Ok? Después sigue esta parte ¿Ok? Aquí lo que hacemos Sencillo Nos colocamos esta posición Después de terminar esto Una vez aquí Después rápidamente Tocamos cuatro veces Una Dos Tres Cuatro ¿Ok? Después avanzamos esta posición Y tocamos tres veces Uno Dos Tres Después aquí tres veces Uno Dos Tres Después aquí tres veces Uno Dos Tres Después avanzamos esta posición Y tocamos tres veces Uno Dos Tres Después Nuevamente aquí tres veces Uno Dos Tres Ahora Aquí tocamos dos veces Uno Dos Adelante Una Y atrás una Ok, chequenlo Ok, después viene esta parte Ok, aquí lo que hacemos es muy sencillo Nos colocamos a posición Y tocamos tres veces Uno, dos, tres Después una más Y deslizamos esta posición Ok En esta posición tocamos doce veces Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Y deslizamos Ok, chequenlo Ok Ahora lo que hacemos aquí es tocar Una, dos, tres, cuatro Ok Después un triplete, chequenlo Ok, entonces sería Uno, dos, tres, cuatro Triplete Y después tres más Uno, dos, tres Ok, chequenlo Ok 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 Después viene el adorno final El adorno final es muy sencillo Ok, chequenlo Lo que hacemos aquí Ok Después en esta nota Hacemos un triplete Ok Abajo, arriba, abajo Ok Chequenlo Ok Después Aquí Atrás Adelante Atrás Tranquilito Ok Ok Y toda esa parte viene siendo más o menos Así Y el requinto completo quedaría más o menos así Chequenlo lento Y bueno Ojalá que este tutorial Haya sido de su agrado Si fue así Ya saben Dejen aquí su like Comenten Y compartan Y bueno Sin más Nos vemos en el próximo video Saludos